Había metáforas sobre la homosexualidad y otros polémicos temas. Dinosaurios tuvo momentos adelantados a su época. ¡Soltaremos bombas en ellos! Conoce la relación con las tortugas ninja y más curiosidades de la serie. Cuando Dinosaurios estrenó al inicio de los años 90, la familia Sinclair no solo revolucionó el uso de marionetas gigantes. Las situaciones que se mostraron adaptadas a la era jurásica estaban adelantadas a su tiempo. Mónica, la vecina de los Sinclair y mejor amiga de Fran. Mónica de vertebré. Soy de bienes raíces, vendo la casa de al lado. Fue la única hembra del show que era soltera. Se valía por sí misma y no mostraba interés o necesidad de tener un macho en su vida. No renove mi licencia matrimonial. Para la época había pocos personajes femeninos que no se pintaban como damiseras en apuros. Y no me gusta la insinuación de que yo me expuse a ese comportamiento. Dinosaurios no solo hablaba de liberación femenina. Las temáticas de identidad y orientación estaban a la orden del día. En uno de los episodios, Robbie tiene un dilema con su vida. Y experimenta con una dieta herbívora, lo que está mal visto en una familia de carnívoros. Esto es una alegoría de la homosexualidad y cómo los jóvenes experimentan con su identidad. Lo que queda confirmado cuando Earl dice que seguro lo heredó de su familia. Lo heredó de ti, Fran. ¿Qué? Tu tío Elmo, del que nadie habla. Él comía del otro lado del plato. Caracoles, el viejo dinosaurio es totalmente herbifóbico. Al final, Earl acepta las diferencias de su hijo y acepta que no todos van a pensar y querer lo mismo que él, aunque sean de la misma familia. ¡Ah, Robbie! Eres el mejor hijo que pueda tener un hombre. Quiero que estés orgulloso de mí, papi. La lucha entre los dinosaurios que andaban a cuatro patas y los que se movían en dos fue el argumento perfecto para hablar de racismo y la interacción de los dinosaurios con los hombres de las cavernas. Fue un reflejo del tema de derechos indígenas y de los pueblos originarios que aún se debate actualmente. ¿Están dispuestos a cambiar el dolor y el sufrimiento de estas pequeñas criaturas por unos momentos de diversión barata y poco ética? También abordaron la imagen corporal y el abuso de sustancias. Como cuando Robbie recurre a los esteroides para cambiar su figura y ser más atractivo para las chicas. ¡Míralo! Es como una hermosa escultura viviente. ¿Crees que también me pueda poner así de musculoso? Al final, se da cuenta que no vale la pena cambiar solo para satisfacer a alguien más. Por estas temáticas tan avanzadas a la época, siete episodios no salieron al aire en su inicio. Solo se pudieron ver cuando el show se retransmitió y salió a la venta en años posteriores. Aunque tocó temas que no todos se atrevían a hablar, también fue reflejo de una sociedad que sigue arrastrando los mismos problemas. El sueldo de Errol ya no nos alcanza como antes. La vida está difícil. Muchas de mis amigas han perdido sus empleos. Creo que la economía está en problemas. ¿Sabías que esta gran serie tenía un lazo con las tortugas ninja? El artista Jim Henson, famoso por su trabajo con marionetas, trabajó en la película de las tortugas de 1990 y así desarrolló la idea de usar disfraces gigantes para la serie de dinosaurios. El actor Michael Sisti estaba debajo del traje de Miguel Ángel en la película de las tortugas ninja y luego fue elegido para controlar a Charlene Sinclair en la serie. Los trajes se separaban en dos piezas, el cuerpo y la cabeza, donde se encontraban los controles para mover labios, ojos y cejas. Se planeó una película luego de la cuarta temporada de la serie, pero los índices de audiencia bajaron y el costo del show era muy alto, por lo que la serie se canceló y la película se descartó para siempre. ¿Ya conocías estas curiosidades de dinosaurios? Si te gustó el video no olvides compartirlo y dejarnos un like. Comenta con el emoji del dinosaurio para saber que llegaste al final. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.